chau amicis de físimas para el giorno de hoy un allenamento per persona principiante voy a fare un tabata voy a fare vamos a elaborar un poquito el cardio los brazos el abdomen todo el cuerpo allenamiento completo vamos a utilizar nuestro time vamos a fare 25 segundos y de labor con 10 segundos de recupero tú lo puedes modificar a casa puede farlo de 30 segundos y con 15 segundos de recupero tutto depende la condición física no dimenticarte que a cuestos ejercicios hay que avinarle una sana y correcta alimentación y cosi vas a lograr el grande resultado da pablo vamos a iniciar con un poquito de movilidad en nuestro cuerpo y generamos nuestra señal aproximadamente esto dura 12 minutos una persona que está iniciando va bene 12 minutos si tú estos 12 minutos lo repites de 2 a 3 volte a semana vas a ver grandes resultados el esfuerzo paga la costancia paga la disciplina y tú seas una persona que hay volia de iniciar te recuerdo si ancora no te se inscrito a cuesta el canal inscríbete a eso ok vamos a generar la señal ok no te fales veloce porque este caldo me está más masacrando me va a inventar un piu chocolate ok vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio vamos a iniciar con un poquito de 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 jumping jack prepárate 3 2 1 vía 2 po de jumping jack vamos a parar un poquito de ejercicio pelégame pelégame cinegan pelégame 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 puede squat g escuota escuota, 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 abro grande, abro grande, salgo, basta, ta, tipo cristiano rodando, ta, schiena derecha, escendo, ta, tra, dietro el glúteo, dietro el glúteo, sin espostar el pecho así adelante, no, derecha, escendo, ta, 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 después de esto, un ejercicio de brazos, 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 esto lo pueden hacer en que le donen, uomini, tutti, ta, perfecto, ok, un poco de brazos, 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 le donan, le donan mi fano, le donan mi fano, guardo de frente, andiamo con un ejercicio de abdomen 1, 2, 3, 4, escendo, ta, ta, tocco avanti, 1, 2, 3, 4, sub, ta, nuevamente, dai, 1, 2, 3, 4, escendo piano piano, tocco avanti, vamos a ver, nuestro ejercicio de cardio, cardio, punto de esquina, 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 esquina de costa, punta, punta, hacia el trazo, en el guardo, si, si, ta, 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 se, se, ta, 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 como un atleta, perfecto, un ejercicio de brazos, 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 un ejercicio de brazos, 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 bra Vamos a aparecer, elegante, elegante, perfecto, que el ginoquio no supere la punta del pie lentamente, largo largo, bloco, yendo, cambio, bloco, yendo, bloco, yendo, bloco, yendo, bloco, yendo, nuevamente, vamos a llegar, otro ejercicio, espera el abdomen, mano contraria, toca pie contraria, toco, yendo, 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 se, se, vamos, se, ta, 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 ta ¿Cómo se parece? Jumping ya, de lado y de frente. De lado y de frente. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Dime la caduta! Si tú no puedes saltar, hazlo piano, piano, sin saltar. Vamos a parar, Squash Jump. Se, ta, se, ta. Vamos a yungle, yungle uno para el trichipiti, para el trichipiti. Posiciones, posiciones. Llego, vale. Siento el glute, siente a terra, el pavimento y salgo. Vamos a parar, uno de abdomen, uno de abdomen, dinocchio, dinocchio, no toca pavimento. Posiciones, posiciones, dinocchio no toca pavimento. Manca poco, estamos finalizando. Estamos finalizando, estamos finalizando. Si Ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Guarda que el dinocchio no toca a terra. Un poco de cardio, skipping y resposte. De A a B. Si, 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 si. Fue un allenamiento muy variado, combinado. Nuestro, cosita no te anuja, siempre es el cárido, ta, ta. Metemos nuestro cuerpo a estrés, en estrés. Ta, respóstate, ta. Si, contigo. Ganbe, ganbe. uno dietro, uno escote, otro dietro, uno escote, uno a fondo dietro ecco, uno, uno giro, uno, uno, dos esto no para piú, no para, no para, stop, cambio, cambio mancano, mancano, tres ejercicios, se ha fermado el timer, pero nosotros continuamos, 3, 2, 1, vamos a seguir con nuestro último ejercicio de abdomen, no te olvides de hacer ejercicios, de repetir estos ejercicios, al menos de 2 a 3 voltes a city man, Pablo, te lo digo yo, vamos a estarme en plan 3, 2, 1, p- plan a positionas , agro diettero, uno, dube, toco avance , uno, dube, uno, dube, uno, dube, uno, dube, uno, dube, uno, dere, uno. Uno, tan, tan, tan. Uno, 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 dos, uno, uno. Por el giordo de hoy habíamos finito. Habíamos finito. Nuestro timer se ha firmado. Porque, según me, lo es que es chato como pierde. Pero va bene. Habíamos rehusito a hacer nuestros ejercicios. Tabata per principiante completo. Lásame tu comento. De cuore, Pablo. No te dimenticare y fare estrecha. No te dimenticare y fare estrecha. No te dimenticare y fare estrecha.